A ver, vamos a permitirles habilitar el micrófono. Ah, muy bien, ya lo tenemos. Ahora sí. Ok, ¿cómo está? Buenas tardes. Karencita, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo la prueba? Sí, creo que los chicos también estaban en prueba según me comentaron. Entonces creo que coincidió yo en prueba, yo sé en prueba. Ahí tienes. A ver, levántame la mano, por favor, Karencita, para poder tener las atribuciones de moderadora aquí en el aula. Aquí estamos. Vamos a ver. Y hoy es biopolímeros segunda parte, ¿no? Sí, va a exponer. Correcto. Ayer les estaba enseñando a los chicos a la extracción de aceites esenciales que estaba haciendo en la facultad. Sí. Sí, y eso les decía, esto ya podría servir como parte del PAE que hagamos de terpenos, ¿no? Ah, ya. Buenas, ya. Sí, igual enseñarles unas fotos. Esperemos tranquilamente que expongan todo lo que tengan que exponer. Ponemos el PAE. Exposiciones de biopolímeros. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ponemos los cambios. Creo que ya lo tenemos, ¿no? Sí, esto ya está. Muy bien. Están poniendo presentes. Listo. Entonces, adelante. Ya dije, muchas gracias. Para no placer mucho que cumplan el tiempo cada uno de los grupos y estamos del otro lado. Adelante, Karencita. Ya. Hola. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Como les mencioné hace unos minutos anteriormente, va a empezar el grupo 1 a exponer, por favor. Traten de demorarse 10 minutos. Yo les había dado un estipulado de 15 minutos, pero de 10 a 15, por favor. El grupo 1 que es de Andrade, Cárdenas, Vilaña, Cholango, Cadena y Paredes. Me alza la manito la persona que va a compartir, por favor. Chicos del grupo 1, ¿quién va a compartir? Me alza la manito. Nadie está del grupo 1. Es bueno que los tengo, pues ya sabemos la nota que tiene. Sí. Ya, entonces, el grupo, por favor, el grupo 2. Eso. Grupo 2. Me alza la manito la persona que va a compartir. Grace, ya te habéis. Buenas tardes. Sí, soy yo. Yo voy a compartir pantalla. Ok. Poner como moderada. Listo. Ya. Ya estás habilitado, ¿verdad? Puedes proceder, por favor. Sí, un momentito. Yo te comparto. Gracias. Adelante. Ay, pero creo que no le compartí con su niño, perdón. Uy, de nuevo. Ya, ahora sí. ¿Sí se observa? Sí, sí se observa. Adelante, por favor. Entonces, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 2 y nosotros vamos a hablar sobre el biopolímero denominado quitosato y sus diferentes aplicaciones. Nuestro grupo está conformado por Carol Corrales, Valeria Cuarán, Adriana Muñoz, Alex Rubalino y mi persona, Grey Santos. Ahí nos sigue. Ya, bueno, a continuación se está mostrando lo que es el índice y los temas que se van a tratar, que es la definición y las diferentes aplicaciones que tiene el quitosano en la industria. Ya, pero primero tenemos que conocer qué es el quitosano. En este caso, el quitosano es un bien polímero obtenido de la quitina y la quitina se encuentra en lo que es en las paredes celulares de los hongos, en los cangrejos y en las langostas. Entonces, esta es la molécula de la quitina, que es un polisacárido estructural y tiene un monómero que es este de aquí, que se denomina N-acetilglucosamina. Este está conformado por una molécula de glucopiranosa y en el carbono 2 su OH fue reemplazado por un grupo de aquí, que es el acetilamina. Ya, esta unión de monómeros se da a través de un enlace que se denomina beta 1,4. Entonces, tenemos que en el carbono 1 se une el OH con el OH del carbono 4 y este forma en el enlace glucosídrico. También por lo que tiene este grupo funcional acetilamina, la quitina es muy resistente y es debido a los puentes de hidrógeno. Entonces, la quitina fue descubierta por Henry Van Gogh y de la quitina pasamos a lo que es el quitosano. En cambio, el quitosano es una molécula de glucosamina. En este caso, el OH de este carbono fue reemplazado por un grupo amino y lo que pasó aquí es que se dio una de esa acetilación donde se usó el hidróxido de nitrógeno y el ión OH atacó a los grupos acetilamina mediante un mecanismo de adición nucleofílica y así nos da lo que es el biopolímero del quitosano. Y ahora las aplicaciones industriales. Tenemos lo que es en la industria alimenticia que se usa como un aditivo alimentario, como un ingrediente nutricional, como un agente microbiano y antioxidantes. Entonces, estos ayudan a la protección de los alimentos y también como un recubrimiento antimicrobiano de frutas y verduras, en este caso de productos dietéticos. Y a continuación, mi compañera. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la industria de las bebidas. El quitosano tiene aplicación en las bebidas, como es en la filtración y clarificación de los jugos y frutas. Es un floculante natural, es decir, permite la eliminación de la turbidez, eliminación de sólidos en suspensión y coloides, que es coloides, polifenoles, proteínas, polisacáridos y minerales. Por otra parte, es un agente regulador de la acidez, de codificación de zumos en bebidas y frutas. También es un conservante en zumos y frutas, vinos y leches. También es útil como estabilizador del color, prevención en la oxidación del color del vino y es un agente antimicrobiano. Ahora vamos a hablar sobre la industria farmacéutica. La aparición del quitosano en el área farmacéutico fue a finales de la década de 1980. En este sector, el quitosano y sus derivados han ayudado en las formulaciones de fármacos y sistemas de administración de ellos mismos. También se lo pueden utilizar como soluciones, la cual ayuda a la protección de plantas. También se emplea como geles en reducir el crecimiento de hongos fitopatógenos. Y también se lo utiliza para el enriquecimiento del suelo. A continuación, mi compañero. Ya buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la aplicación en odontología. El quitosano es utilizado como agente para prevenir enfermedades como caries dentales o lesiones erosivas. También se utiliza para el cuidado bucal, el cuidado dental y se encuentra presente en la pasta de dientes. También es un bioadhesivo como la goma de mascar. Este es promovido para la cicatrización de heridas en tejido. En la industria de pulpa y papel. Se lo utiliza en la industria del papel como revestimiento. Es resistente a la humedad y este biopolímero no es tóxico. Es biodegradable y ecológico. También se utiliza en la descontaminación de aguas residuales. Se aplica como protección de plantas, material de revestimiento, semillas y frutos. Verduras. En la estimulación de crecimiento y producción de plantas. También se aplica en el aumento de los rendimientos de los cultivos. Reduce el crecimiento de hongos fitopatógenos. Y también para el control de plagas y también para el tratamiento del suelo. También se lo utiliza como fertilizante y agente de biocontrol. En el área de liberación prolongada de productos. También es un biofertilizante y protector de fertilizantes. También se utiliza en la biotecnología. Es muy importante esto porque esta actúa como soporte en las enzimas. Además de esto se usa como un polvo en la inmovilización de las enzimas y de esta célula. En la industria textil. Se usa como aglutinante. Estos textiles a la vez tienen propiedades antibacterianas. Y es muy conservante de textiles y desodorante de fibras no alergénicas. Este a la vez es muy utilizado ya que también recurre en costos. Es muy bajo. pensamos en costos. En cuanto a la química, este también es un agente resistente en húmedo, fortalece agentes de retención y drenaje de adictivos, revestimiento en superficies, papeles resistivos y en los envases biodegradables para alimentos, envoltura y papel higiénico y a la vez modificación de las fibras de celulosa. A continuación les vamos a proyectar un resumen en una infografía. Un momentito, le hago el resumen. Gracias. 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 ver en qué se basó lo que es la exposición. Hablaba de lo que es el QuitoSan y las diferentes aplicaciones que tiene el industria. Y también tenemos lo que es un video de la aplicación del QuitoSan. El corto dura tres minutos más o menos. Entonces, el proyecto. La producción de langostinos como producto congelado es alrededor de 15.800 toneladas más o menos y los residuos constituyen el 60% del peso de esto. Los residuos generados por la industria langostinera contienen un polímero de altísimo valor y demanda en las industrias y es conocido como quitina y su derivado QuitoSan. La importancia de la quitina y por qué es demandado en la industria es porque tiene propiedades gelificantes, emulsificantes, absorbentes de grasas y también es biodegradable. Una manera de aprovechar este biopolímero contenido en los residuos es tratando de obtenerlo por métodos biológicos, biotecnológicos. Hasta el momento, a nivel comercial, se obtiene por métodos químicos. La propuesta que tenemos nosotros es de obtener este biopolímero utilizando microorganismos que lo que hagan es un proceso conocido como hidrólisis enzimática y a través de una serie de procedimientos poder obtener de la manera más pura posible la quitina y su derivado QuitoSan, que es lo que vamos a intentar en este proyecto. Para obtener quitina es necesario separarlas de proteínas y minerales. Nuestros resultados han encontrado que existen microorganismos capaces de separar la quitina de las proteínas, pero también es necesario separarlas de los minerales. Actualmente nos encontramos evaluando nuevas estrategias para culminar este proceso. En este proyecto tenemos dos instituciones asociadas, aliadas. Una es una empresa privada productora de langostinos, de tumbes, y la otra institución es una institución de investigación, desarrollo e innovación francesa, es el ITMER de Francia, y allí el doctor Jean-Pascal Berger nos está apoyando también en la parte técnica del proyecto. Los beneficiarios serían las empresas productoras de langostino y de otros crustáceos, ya que los residuos generados durante su proceso de producción serían totalmente aprovechados. Asimismo, la población se beneficiaría, ya que se reduciría el impacto ambiental generado por estos residuos. Y una vez que las empresas estén haciendo uso de este proceso y llevándolo a cabo a escala comercial o industrial, vamos a ver pasado a realmente el uso de la biotecnología a nivel industrial, y eso es importantísimo para el desarrollo productivo del país. En el proyecto de obtención de quitina tenemos dos tesistas, uno a nivel de pregrado, que se encarga de la parte microbiológica, y el otro a nivel de posgrado, que es la parte de la optimización de los bioprocesos. Hay un reporte reciente que indica que el mercado internacional de quitina, en el año 2015, ascendió a 63 billones de dólares, y el de su derivado, que es el quitosan, 21 billones de dólares. Las empresas que produzcan el biopolímero quizás puedan acceder a parte de este mercado, y por qué no, el Perú estaría entrando ya a un valor agregado de sus productos, y sobre todo si viene de residuos, que normalmente son desechados. Los científicos están entrenados para identificar problemas y proponer soluciones, por eso constituyen una masa crítica que contribuye de manera importantísima a la innovación del país. Ciencia activa. Impulsando el futuro. Y ya eso sería todo por la presentación del grupo. Ah, también se hizo una infografía, pero eso se les va a enviar por Teams. Ya, ok. Muchas gracias, chicas. Por favor, hacenme la mano al grupo 3, mientras yo les hago la retroalimentación a las chicas del grupo 2. Estuvo bastante bien. Tengo que felicitarles por la parte de las diapositivas. Son bastante concretas, bastante dinámicas, y una de las razones por las que yo les había pedido que me suban hasta el día de ayer, sus respaldos, era porque yo quería leer su resumen. Respecto al resumen de su grupo, estaba bastante bien hecho. La única observación que les haría es que en la parte de la infografía tenían demasiado texto, ¿ya? Y eso podría mejorar. Si quieren revisar en la aula virtual, ya está su nota. Podemos continuar con el grupo 3. Muchas gracias, chicas. Gracias. Gracias. Ok, ya estoy visualizando. Puedes continuar, Marco. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Karen. Nosotros somos del grupo 3. Vamos a presentar nuestra investigación de biopolímeros como materia de envasados en alimentos e industrias aliadas. Nuestros integrantes son Caterina Aguirre, Andrea Aguilidad, Nayeli Isa, Lili Luna, Marco Pilatasig y Jefferson Unaucho. A continuación, mis compañeros. Ya, el contenido de esta presentación tiene la introducción, el desarrollo, un diagrama de flujo y un video y las conclusiones. Ya, para poder hablar de este paper, lo primero que se va a hacer es dar una pequeña introducción acerca de lo que va a tratar, ¿no? Entonces, como se sabe, los polímeros han formado parte fundamental en la vida del ser humano debido a que ésta tiene un sinnúmero de aplicaciones debido a sus propiedades, las cuales son la elasticidad, la resiliencia y su facilidad para la producción. Se sabe que el 99% de los plásticos producidos a nivel mundial es producido por la industria petroquímica. Esto, la producción y los, la producción y procesamiento de estos plásticos demanda un alto consumo de energía y por ello causa un elevamiento en los efectos invernaderos y por ende aumenta el calentamiento global. En la siguiente diapositiva podremos observar que los residuos plásticos, los cuales han sido un grave problema que hoy la humanidad está afrontando, ya que estos tienen un bajo índice de degradación y es por ello que en las últimas décadas algunos científicos han intentado crear un plástico el cual tenga un alto índice de degradación. Estos plásticos se lo denominan bioplásticos y es una alternativa positiva frente a la contaminación producida por los residuos plásticos. Estos polímeros o bioplásticos están basados en base biológica y por ende su degradación es mucho más fácil. A continuación, mi compañero, les hablará más sobre el tema. Bien, biopolímeros como material de envasado en alimentos. Las estadísticas de producción, como se puede ver en la imagen para el 2010 los plásticos biodegradables se tienen en bajas condiciones, en un 13% de su capacidad mientras que para el 2020 ya se producieron una gran cantidad de plásticos, de bioplásticos biodegradables. Y la producción de bioplásticos en el continente asiático tiene un porcentaje del 63.1% siendo el mayor productor de estos bioplásticos y América del Sur siendo el menor productor de este tipo de bioplásticos. La aplicación de bioplásticos biodegradables son usados para envases flexibles y los no degradables para envases rígidos. Biopolímeros y su potencial como material de envasado. ¿Qué es el envasado? Es la acción de encerrar un producto para lograr su transporte y distribución seguros de los productos en condiciones saludables para los usuarios en un precio mínimo. Este envasado se puede realizar por polímeros sintéticos y biopolímeros, polímeros sintéticos. La mayor parte son de materiales de embalaje convencionales. Son productos petroquímicos como el PVC, el PET, el poliestireno, el polipropileno, entre otros. El único problema de estos polímeros sintéticos es su degradación ante el medio ambiente. Mientras que los biopolímeros, en cambio, son polímeros degradables por la acción enzimática de los microbios. Estos se dividen en tres grandes grupos. El primer grupo están constituidos por polímeros que se extraen directamente de la biomasa. Estos pueden ser polisacáridos, proteínas y lípidos. De las proteínas tenemos el colágeno, el gluten, la soja y el maíz. Y de los lípidos tenemos triglicéridos. Y de los polisacáridos tenemos el almidón, la cerulosa y la quitina. Podríamos hablar un poco de estos biopolímeros a base de almidón. Son polisacáridos de bajo costo, abundantemente disponibles en estos grupos. Son los más baratos y más biodegradables. Se pueden encontrar en la papa, el arroz, el maíz y la tapioca. Usados generalmente como termoplásticos. Se plastifican mediante la destrucción de... en presencia de cantidades específicas de agua o de plastificantes y calor. Y luego se extruye. Bueno, a continuación el grupo 2, el grupo 2, que son aquellos polímeros que fueron polimerizados usando monómeros de base biológica, como el ácido láctico, o de base aceitosa, como los poliprolactanos. Aquí podemos tener un gran ejemplo de estos polímeros a base biológica que es del ácido poliláctico, PLA, que se obtiene a partir de la despolimerización controlada del monómero de ácido láctico obtenido de la fermentación de materias primas de azucaradas, como el maíz, que son fácilmente biodegradables. Es un material de envasado ideal, resistente a la sobilidad en agua por su alto peso y también por su alto peso molecular, por el fácil procesamiento mediante termoformado y la biodegradabilidad de su material. Aunque presenta ciertas limitaciones que pueden ser la fragilidad ante polímeros y la degradabilidad ante ciertas altas temperaturas. Bien, a continuación el tercer grupo que son producidos por microorganismos. Aquí podemos tener al principal producto que son los polihidroxialcanoates. A continuación mi compañera les va a hablar más sobre ese material. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Karen. Buenas tardes, compañero. Yo les voy a hablar sobre los polihidroxialcanoates. También son conocidos como PHA. Son una familia de poliésteres bacterianos formados y acumulados por varias especies bacterianas en condiciones de crecimiento desequilibradas. Estos polímeros se producen en la naturaleza por fermentación bacteriana y azúcares y lípidos. Los poliésteres de PHA son biodegradables, biocompatibles y pueden obtenerse de recursos renovables. Tienen varias propiedades deseables como el desplazamiento del petróleo y la minimización de los gases de efecto en verdadero. Además de su naturaleza completamente biodegradable. Las aplicaciones de PHA como embalaje biodegradable incluyen botellas, envases, láminas, películas, laminados, fibras y revestimientos. Se pueden desarrollar más de 100 nanómeros y copolímeros a partir de PHA, ya que estos exhiben buena resistencia, imprimibilidad, propiedades de barrera al sabor y olor, celiabilidad térmica, resistencias a grasas y aceites. Siguiente, por favor. En esta diapositiva vamos a evaluar el ciclo de vida de los biopolímeros, ya que es un instrumento para medir la sostenibilidad y el desempeño de un material con el medio ambiente. El ciclo de vida del biopolímero imita la evaluación del ciclo de vida. Al igual que la biomasa, los biopolímeros se degradan en carbono y el agua al degradarse por la acción de enzimas y microbios. A continuación, mi compañera. Yo les voy a explicar un poco sobre el diagrama de flujo esquemático que se encontró en el paper que buscamos. Pásale la diapositiva, por favor. Gracias. Este trata sobre la síntesis de diferentes biopolímeros a partir de almidones. Como observamos, se parte del almidón, posteriormente se realiza un proceso de hidrólisis enzimática y la fermentación. En el primero se parte del ácido láctico. Va por un proceso de deshidratación, luego por un proceso de polimerización y se obtiene el filamento conocido como PLA, que es el ácido poliláctico. En la segunda tenemos el aislamiento de biopolímeros, que luego va por la composición y granulación y se obtiene un polihidroxibutirato, que es un termoplástico biogasado y biodegradable. En el tercero se parte desde el ácido succínico. Va por un proceso de esterificación y por un proceso de policondensación, donde se obtiene el acrónimo de succinato de polibutileno. También se obtiene desde el ácido adípico y por un proceso de policondensación, otro polimero, que es conocido como PBSA. Partiendo del ácido succínico y por un proceso de esterificación y policondensación, se obtiene el polidiox, que es una sutura absorbible y es un monofilamento sintético. Por último, va el proceso de filtración y con ayuda del 1,3-propanodiol, va por un proceso de esterificación, luego por un proceso de policondensación y se obtiene el PTT. A continuación les voy a mostrar un pequeño video que habla sobre el descubrimiento de una bacteria que es capaz de procesar los plásticos de una manera rápida. ...constante para su marido, por estar siempre ahí. Cada año se producen más de 300 millones de toneladas de plásticos y casi todos son derivados del petróleo, un material que tarda más de 100 años en degradarse. Los científicos han descubierto una bacteria que es capaz de procesarlos de una forma mucho más rápida y en el futuro, dicen, los plásticos tendrían que ser biodegradables. Es solo una parte de las toneladas de plásticos que se producen cada año y acaban así, tirados, en cualquier lugar del planeta. Y Dionelas acallensis, una bacteria bautizada con este nombre, podría ser la solución. Un equipo de científicos japoneses ha descubierto que es capaz de digerir y asimilar los plásticos y solo necesita una temperatura de 30 grados para conseguirlo. Pero los científicos trabajan en más iniciativas para reducir la contaminación que producen los plásticos. Que sean biodegradables, que los podamos tirar al medio ambiente y en un corto periodo de tiempo, cuando digo corto periodo de tiempo, me refiero a 5, 10 años, se destruyan completamente, no como ahora que tardan 100, 150 años. Aquí en Valencia, los investigadores han propuesto producir plásticos biodegradables a partir de desechos de una fábrica de zumos. Una bacteria se encarga de darles una segunda vida. Ese microorganismo se come, por decirlo de alguna manera, el azúcar, sintetiza en su proceso el plástico. Este es el biopolímero obtenido a partir de las aguas residuales de la industria de zumos de frutas. Pues esta es la botella que hemos obtenido una vez que el polímero ha sido mejorado. Pero también este suero en el que producen queso es capaz de convertirse en plástico biodegradable. Miles de proyectos científicos con un único objetivo, que en el futuro sea difícil encontrar en nuestro planeta, imágenes como estas. Más de un millón de espectadores lo han visto constante para su marido por estar sin el marido. de desechos de una fábrica de zumos, una bacteria, se encarga de darles... En el microorganismo se come, por decirlo de alguna manera, el azúcar, sintetiza en su proceso el plástico. Este es el biopolímero obtenido a partir de las aguas residuales de la industria de zumo de frutas. Pues esta es la botella que hemos obtenido una vez que el polímero ha sido mejorado. Pero también este suero en el que producen queso es capaz de convertirse en plástico biodegradable. Miles de proyectos científicos con un único... ¿Qué pasó, chicos? ¿Soy yo o guardaron silencio todos? Sí, es lo mismo, Iván. Es que mi compañera tiene problemas con el micrófono. Bueno, sin ningún problema, puede ayudarle a uno de tus compañeros miembros del equipo. Eso decía que pasó. Bueno. Sí, pásale nomás por fin. Ya bueno, como podemos leer las conclusiones, tenemos que a modo de sustituir el plástico, la ciencia ha facilitado que los materiales posibilitan el desarrollo de nuevos biopolímeros que generan nuevas formulaciones de materiales biodegradables como los biopolímeros. También que una ventaja significativa de los biopolímeros es que por medio de ellos se pueden generar un gran impacto ambiental, comenzando porque los desechos agrícolas tendrían un mejor manejo en sus desechos y también reduciría en una cantidad considerable el uso de los combustibles fósiles. Por otra parte, también tenemos que el ácido poliléctico es uno de los biopolímeros biodegradables más importantes y como material versátil es convencional para el uso de la industria alimenticia. Y por último, que la innovación aplicada al desarrollo de materiales biopolímeros a partir de recursos renovables se centra en mejorar las propiedades y se busca superar los retos en cuanto a costos de materia prima y procesado, así como mejorar las capacidades funcionales de los bioplásticos. Tenemos las referencias bibliográficas y esto es todo por nuestra parte. Gracias. Ok, chicos, muchas gracias. El listo, por favor, el grupo 4, mientras yo les doy la retroalimentación a este equipo. Me va a hacer la manito. A ver, chicos, verán. Yo revisé ayer las informaciones que ustedes me habían adjuntado. Una observación bastante importante. En las diapositivas no es necesario que coloquen todas las conclusiones porque es demasiado texto, se vuelve cansado. No es necesario eso. Tengo dos manitos aquí en la habilita, a Melanie o a Caterine. Ah, no, Caterine está acá. Sí, Melanie, por favor. Ok. Bueno, y les mencionaba eso. Segundo, la parte de las diapositivas es su apoyo didáctico, ¿no? Si ustedes ponen palabras, son clave para que yo me pueda acordar de la idea. No tienen que leer, ¿ok? Solo es para que se puedan ayudar. No es necesario que estén, bueno, ahí con las pollas, ahí al lado. Si no se acuerdan de alguna palabra, pues, tienen su material de apoyo, que son las diapositivas, ¿ok? Que más respecto al tiempo, yo les dije bastante claro el límite de tiempo que tienen. Se pasaron dos minutos. Eso, chicos, y tienen ya su nota en la aula virtual, pueden ver. Muchas gracias, pueden apagar su camarita. Y podemos continuar con el grupo siguiente, el grupo cuatro. Adelante, por favor. Karen, disculpa, no sé por qué razón, motivo, circunstancia. A mí ya, Lenin, no nos permite prender la cámara. Ok. Dice que no se controla la cámara, pero no nos permite. Ok, adelante, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Karen. El día de hoy vamos a hablar sobre los biopolímeros y polímeros artificiales. A continuación. El tema trata sobre la utilización de aditivos biopoliméricos para una estrategia de producción sostenible en la fabricación de pulpa y papel. Una revisión integral. Como introducción tenemos que la clave para los procesos químicos sostenibles en la escala industrial requiere el desarrollo de productos ecológicos a partir de recursos renovables. La presente revisión analiza la producción y utilidad de los biopolímeros renovables, abundantes y disponibles y sus productos, como el almidón, la celulosa y proteínas de origen vegetal y los biopolímeros microbióticos. A continuación. La celulosa y sus derivados. La celulosa es el polisacárido más abundante disponible en la naturaleza. Es mecánicamente fuerte, renovable y biodegradable. Las propiedades físicas y químicas de los derivados de la celulosa se ven fuertemente afectados por el grado de polimerización y el grado de sustitución. Debido a esto se ha centrado en diversas aplicaciones en pequeñas y grandes industrias. CELULOSA CATEÓNICA La utilización de las fibras de la celulosa cateónica tiene una influencia en la mejora leve aproximadamente del 12% en la resistencia al desgarro del papel en concentraciones bajas. La carboxymetilcelulosa es un producto celulósico versátil que se puede sintetizar a partir de la biomasa vegetal y fibras. Este es un potenciador de la resistencia en la fabricación del papel. Mejora su absorción cuando está en condiciones ácidas. También ayuda a la disminución de la porosidad. Y finalmente espesa los materiales de recubrimiento. La hidroximetilcelulosa es otro derivado de la celulosa atractivo ya que es soluble en agua y no iónico. Se prepara a partir de un sustrato celulósico blanqueado. Es muy importante debido a que sirve para el recubrimiento de pigmentos y encolado. Mejora la resistencia al desgarro del papel en un 14% en pulpa de madera blanqueada. La nanocelulosa. Aquí tenemos dos. La celulosa nanofibrilada. Esta sirve para la resistencia a la atracción en húmedo y en seco ya que aumenta hasta un 40%. Tiene la potencia para reemplazar varios aditivos de resistencia química o minimizar su concentración utilizada en la fabricación de papel. Mejora las propiedades del papel junto con la reducción de energía durante la producción de hojas de papel de alta densidad. Celulosa nanocristalina. Puede producirse a buena escala a partir de celulosa microcristalina obtenida del hidrólisis ácida de biomasas lignocelulósicas deslignificadas. Esta nos ayuda para conferirle propiedades de barrera magnéticas y electrónicas. Finalmente, nos ayuda para aumentar el índice de tracción del papel hecho de eucalipto de pulpa blanqueada. Otro tipo de celulosa es la metilcelulosa. Es producido por la activación alcalina de celulosa. Esta nos sirve ya que actúa como un adhesivo espesante, aglutinante, emulsionante y estabilizante. Es utilizado como un agente de encolado en las industrias del papel. La hidroxipropilcelulosa. Esta es producida por la activación alcalina, seguida de una reacción con óxido de propileno. Y esta se la utiliza para el revestimiento de superficies aditivos de barrera contra la capacidad de absorción de agua y las propiedades mecánicas del papel. La hemicelulosa. La hemicelulosa es un polímero complejo que comprende adepentosas y exosas que se encuentran en las paredes celulares de las plantas. La hemicelulosa mejora la fibrilación con las fibras de la pulpa, así como la plasticidad y el área superficial, lo que confiere un mayor unión entre las fibras y por lo tanto una mayor resistencia a la atracción en las hojas de papel. A continuación. Comoditivos de la pulpa húmeda proporcionan una mayor resistencia a las fibras de la pulpa cuando se le agrega después del refinado, debido a un mejor enlace de hidrógeno entre la celulosa y la hemicelulosa. Comoditivo es más eficaz que las hemicelulosas in situ en términos de promoción de la resistencia, debido al hecho de que la mayor parte de las hemicelulosas in situ se encuentran más profundamente en la pared celular y no pueden participar en la unión de las fibras. Pueden actuar como aglutinantes a la vez que imparten índices de rotura y tracción mejores. Después de la adición de la hemicelulosa, los índices de rotura y rotación mejoran significativamente hasta un 30% y 20% respectivamente. Almidón. El almidón son biopolímeros estructurales con estructura lineal, como puede ser la milosa o ramificada, como es la milopestina. Estas tienen una resistencia mecánica, también tiene una viscosidad, la cual limita su forma de uso como aditivo en la industria del papel, por lo que se recurre a su modificación química. Tenemos lo que es el almidón cationico, como modificado del almidón. Es un almidón modificado, o sea, que se trata de que sea gelatinizado, porque el gelatinizado ayuda a que la velocidad de la reacción sea mayor, además que tenga una mejor adherencia con la superficie del papel, también una mejor absorción, también tiene una mejor resistencia mecánica y baja toxicidad. También tenemos el almidón oxidado, que se busca la sustitución de sus grupos hidroxilos por unos grupos aldeídos, los cuales ayudan como recubrimiento estable a altas temperaturas. También tenemos otros aditivos derivados del almidón, como es la acetilación con ácido acético, que evita la retrogradación y reduce la cristalinidad por parte de la amilopestina del almidón nativo. Como punto 5, tenemos el quitosano, que es un derivado de acetilado de la quitina, que se encuentra en los exoesqueletos de crustáceos, moluscos, insectos y también hongos. Además, se obtiene mediante la desacetilización enzimática de quitina o tratamiento de esta última con hidróxido de sodio a alta temperatura. A continuación, también es usado por tener un peso molecular bajo y medio y por sus propiedades mecánicas y hidrofílicas de retención de barrera cuando se utiliza en concentraciones bajas y forma una solución en ácido acético y ahí confiere propiedades antimicrobianas contra bacterias en el papel. A continuación, las proteínas. Las proteínas a base de soja es un bioproducto de la industria del aceite de soja, el cual está compuesto por 51% de proteína, que contiene 18 aminoácidos polares y apolares. Y es utilizado como aditivo de resistencia en húmedo y en seco del papel. También están las proteínas de semilla de algodón, que son las globulinas, son las proteínas predominantes de la semilla de algodón, seguidas de las albuminas y las gliadinas. El uso combinado en ácido promueve la adhesión y da como resultado una resistencia del papel en seco. A continuación. También están las proteínas a base de caseína, que son clases especiales de las proteínas osferriladas con una alta actividad superficial presente en la leche en forma agregada y la propiedad de los caseinatos genera coloides estables y autoensamblaje. También están las proteínas de suero, que comprenden entre 18 y 20% de las proteínas totales de la leche y están constituidas principalmente por alfa-lactoalbumina y beta-lactoglobulina. Y la diversidad de composición le da a la proteína niveles altos de complejidad estructural. También está la proteína del gluten, que es una proteína de almacenamiento abundante, que se encuentra típicamente en trigo y el maíz. Y los diversos componentes proteicos del gluten lo hacen altamente viscoso y elástico. El alginato es un polisacárido de alminas presentes ampliamente en las paredes celulares de las algas marinas pardas. También es un productor por algunas especies bacterianas. Estas sustancias corresponden a polímeros orgánicos derivados del ácido alginico. El alginato es principalmente utilizado para cremas, tintes de textiles y detergentes. A continuación. El goma de guará. La goma de guará es un polisacárido hidrocoloril de alto peso molecular, compuesto de galactoxa y manosa. Proceso de las semillas de la planta leguminosa. Estas utilizadas en las industrias alimenticias para espesar y estabilizar los alimentos. Mejorar la retención de humedad. A continuación. La caragenina. La caragenina es un polisacárido, goma sulfatada o goma natural, en gran importancia comercial. Extraída de las algas rojas. Se aplica promedialmente en ciencias de los papel y la nanotecnología, además de los usos tradicionales en cométicos y medicinas, etcétera. A continuación. Goma santana. La goma santana es un polisacárido que se obtiene de la fermentación de bacterias, almidón. Esta se la puede obtener de la almidón del maíz, que en lugar de este pone en la fermentación y de este peculiar ingrediente. La goma tiene las propiedades de producir agregados estables de pseudoplásticos, por lo tanto genera una solución acosa, muy viscosa e incluso muy baja en su concentración. También es utilizado principalmente en la producción como en el pan, como tipo, como evadura, para mantener su esponjicidad y también para que retenga el agua. Bien, yo les voy a hablar acerca de otros aditivos poliméricos de base biológica. En sí, el paper nos hablaba de dos principales. El uno era la melaza, que era la materia extraída de la caña de azúcar y que últimamente se ha convertido en uno de los principales aditivos dentro de la industria del papel. Y otro es el polvo de grano de tamarindo o polisacárido, por sus siglas TKP. Ambos aditivos presentan propiedades importantes como el espesante, ser un emulsionante, lubricante, aglutinante y estabilizador químico, sobre todo. Respecto a perspectiva ambiental, como sabemos, la industria de la pulpa y el papel ha sido catalogada como una de las industrias más contaminantes a nivel mundial. ¿Por qué? Por sus contaminantes. En sí, los aluros de orgánicos absorbibles, los AOX, por sus siglas, metales pesados, gases sulfurosos, fenólicos y algunas partículas que se encuentran también en suspensión, como ácidos de igual forma. Como consecuencia, es decir, que contaminan el hábitat y alteran la cadena alimentaria. Afectan adversamente la composición genética y sistémica de organismos microscópicos. También nos denunciaba algunas soluciones que son la aplicación de aditivos poliméricos de uso común como la goma xantana, la goma de algarrobo y la goma de guac para recuperar las fibras celulógicas de los influentes de las fibras de papel. Respecto a economía y perspectivas, como se sabe, con el aumento de los precios de los productos químicos, petroquímicos y de combustibles fósiles, es importante comprender la necesidad económica y ambiental de cambiar, o sea, de que exista una transición de polímeros químicos o sintéticos a biopolímeros renovables. Pero en sí existe pros y contras. A favor tenemos tanto el abaratamiento de costos, la abundancia de biopolímeros y el fácil acceso y obtención de los mismos. Al igual que podemos implementar el reciclaje a partir de desechos naturales y domésticos. En contra existe una falta de idealizar un plan económico comparativo que comprenda la utilización de polímeros sintéticos y de base biológica. Dentro de la estrategia futura, para reducir los peligros de los aditivos químicos, se analiza la importancia de polímeros derivados de la naturaleza, como son los posibles sustitutos funcionales de los aditivos químicos, como ya nombró mis compañeros. Entonces, una versatilidad en biopolímeros que en sí se pueden usar para impartir diversas funciones incluso en concentraciones muy bajas. Y dentro, después de haber leído toda la información del paper y haber recogido información de diversas fuentes, se llegó a la conclusión que la investigación sugiere que las propiedades específicas impartidas por los aditivos biopoliméricos difieren adversamente con el tipo de materia prima y las condiciones de reacción variables. Se concluye en sí que existen tres dominios funcionales que se deben abordar para un posible aditivo de papel, tales como minimizar la carga química y energética de la fabricación de papel industrial, estamos hablando de abaratamiento de costos y costos de producción, mejorar la calidad del producto final y también disminuir la toxicidad, es decir, reducir los efectos nocivos dentro de los procesos químicos. Eso sería todo. Gracias. Hola chicos, a ver, muchas gracias. Creo que ya no alcanzamos con el siguiente grupo, pero a ver, primero vamos a conversar de la retroalimentación de esto. Como les mencionaba al otro grupo, las diapositivas es un material de apoyo, es decir, yo tengo ideas y palabras clave que me ayudan a recordar mi idea o de lo que yo quiero conversar. No es necesario que pongan tanto texto porque se vuelve cansado, es decir, yo me concentro más en estar leyendo la diapositiva que en realidad escuchar es lo que están diciendo. También en cuanto a los colores que utilizaban en las diapositivas, por ejemplo, utilizaban recuadros amarillos y las letras blancas, el contraste no es muy bueno, entonces generalmente siempre deben utilizar colores claros, letras oscuras o colores oscuros para los cuadros y letras claras. Otra cosa, en la cuarto, a su resumen, yo lo leí ayer, hay partes, es un resumen, ok, entonces no es necesariamente que sea textual. Ustedes lo que me hacían en algunas partes era poner igualito y solo quitarle ciertas partes, ¿no? Entonces, en el resumen viene a ser lo más importante de su idea, pero con su lenguaje formal, ¿no es cierto? Pero no debe estar igualito a lo que está en el paper, eso no sería un resumen, ¿ya? Eso, chicos, su nota ya está en el aula virtual y creo que por hoy ya no terminamos de alcanzar porque el otro grupo tendría 10 minutos y ahorita ya son 5. Entonces, con los siguientes grupos continuaríamos, creo que faltaban dos, si no me equivoco, la siguiente semana, ¿les parece? Ok, pueden apagar sus camaritas. Eso, Inge, está por ahí. Sí, Karencita, aquí me tienes, dígame. Ya, no sé, ya creo que terminamos, pero porque ya se nos acabó la hora. Ya está por entonces, sí. Ya, Inge, muchas gracias, muchas gracias, chicos. Cuídense mucho en las votaciones, con cuidado. Sí, por favor, con cuidado, las votaciones están para el 18. Hoy llegó una circular de la vicerrectora académica, me imagino que ya se hizo viral, ya la tienen ustedes, en el cual nos indica de que tenemos el 17 y el 18 como días libres, llamémosle así, sin clases, por el tema de las votaciones de las personas que viven en provincia, ¿no? Hay personas que viven en provincia, estudiantes, profesores, empleados que quieren venir a votar y pues la vicerrectora académica nos ha dado estos días, dos días sin actividad académica, ¿no? Para poder cumplir con esta tarea de las votaciones. Eso es, chicos. Karencita, te mando un saludo muy grande y pues que tengan una buena tarde todos y todas. Gracias, Inge. Chao, chicos. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias. Adiós, que les vaya bien. Buen día.